El gobierno saliente deja la inflación más baja de los ciudadanos. En los últimos 50 años, la economía ha crecido en México durante todos los trimestres del presente CICEN, como no ocurría desde el periodo 88-94. Es un país en ruinas México. El país tiene los menores porcentajes de pobreza desde que hay mediciones. Por primera vez en muchos años, se registró recuperación en el poder adquisitivo del salario. Por su parte, la inversión extranjera alcanzó en el sexenio la cifra récord de 192 mil millones de dólares. México es el décimo exportador de productos agroalimentarios en el mundo, luego de haber tenido una balanza deficitaria. ¿México padece en ruinas? Si pasamos a ser la sexta potencia turística del planeta. El número de contribuyentes pasó de 38 a 68 millones de personas físicas y morales. ¿Son esos los síntomas de un país en ruinas? Cuando sabemos que se duplicó en un sexenio la capacidad de carga portuaria en el país, está en marcha la construcción de uno de los aeropuertos más grandes y bonitos del mundo. ¿País en ruinas? En educación, se acabó, por lo menos por ahora, el clientelismo sindical y político. Y los maestros obtienen plazas o ascienden en la actualidad, que son 200 mil, por méritos académicos. Podríamos seguir con cifras y datos que nos muestran claramente que un pregonar que México es un país en ruinas sería bueno. Esto es demagogia y esto es avieso. Y la pregunta es por qué, si hubo tantos avances, la popularidad del presidente Peña Nieto termina tan baja. Ya lo expusimos ayer, los escándalos no frenados a tiempo, la lejanía del gobierno con sus gobernados, la inseguridad no resuelta, el haber invitado a Trump en campaña. También hay otros factores. Las reformas tocaron intereses poderosos que reaccionaron con campañas de ataques en redes y en medios internacionales. En cuanto a imagen, a Peña Nieto le fue mal, pero sus logros ahí están. Y no son los de un país en ruinas. Afirmar que estamos hechos cenizas es la justificación anticipada de los fracasos que pueden venir. Se cura en salud morena. ¿Que estaban tan mal las cosas con Peña Nieto que seis años no serán suficientes para arreglar el descalabro? Ese es el mensaje subyacente en la descalificación de todo lo hecho en un sexenio. México le desea suerte y éxito al próximo gobierno, pero la arrogancia absolutista, como toman el timón del poder legislativo, no presagia nada nuevo. Los morenistas reciben un país en crecimiento. A ver, crezcas más y vociferen menos. Muchas gracias.